Ok, ya estamos en vivo. Listos, bienvenidos todos en todas nuestras distintas redes, tanto de la Asociación Cibado de Ahorro y Préstamos, de ACAP, como de Argentarium. Para mí es un placer poder compartir con ustedes nueve veces esta noche esta serie de ACAP Lives que hemos estado construyendo en los últimos meses. La verdad es que me parece chulísimo poder hacer esto y que ustedes nos puedan ver por esta vía y que nos puedan aprovechar los contenidos. Es el contenido de adquirir su primera vivienda. Es un contenido muy, muy bueno. Sobre todo está dirigido a aquellas personas que están pensando en adquirir una vivienda, sea para vivirla o quizás para alquilarla, pero también quienes están pensando en la decisión de si toman un préstamo o si lo compran en efectivo o cómo financian, cómo es la mejor manera de financiar tu primera vivienda. Así que va a ser de muchísimo interés. Esa decisión, por ejemplo, de que si alquilamos o compramos y si compras, cómo financiar. Espero que les sea de mucho provecho. Como siempre hacemos antes de iniciar, agradecerle a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos que hacen posible que llevemos a cabo estos lives. Recuerden que el live, si no nos pueden ver durante todo el tiempo que vamos a estar acá, donde básicamente voy a estar presentando por una media hora y luego todas las preguntas o inquietudes que ustedes nos vayan a escribir. Todas ellas las vamos a estar respondiendo en la segunda parte del live. Así que ya ven, les voy a presentar por media y por media hora preguntas y respuestas. Sepan algo que muchas veces en la pregunta y respuesta es donde mayor interés y quizás mayor valor vamos a poder crear. Entonces, espero que les sea de provecho. Y también recuerden que vamos a estar publicando en nuestro canal de YouTube que se llama Argentarium TV y ahí pueden ver los lives anteriores que ya hemos realizado. Hicimos uno sobre la ahorra inteligente, que quedó muy bonito, y también tenemos otro sobre las finanzas en pareja, que también quedó muy, muy bien. Vamos a ver a aquellos dos en nuestro canal de Argentarium TV, al igual que este live que va a ser disponible cuando terminemos la sesión en YouTube Argentarium TV. A ver, les cuento un poquito cómo surge esta idea de los contenidos que hemos desarrollado para la primera vivienda. Y es básicamente Melisa, que es mi mano derecha, aquí en Argentarium. Ella y su esposo, bueno, su novio, en ese momento Manuel, se iban a casar y estaban pensando entonces en adquirir una vivienda. Era una vivienda como de unos 5 millones de pesos. Entonces, ellos tenían ya ahorrado un millón, un millón y medio de pesos. Ellos pensaban adquirir esa vivienda y tomaron un préstamo hipotecario de 3 millones y medio de pesos. Les cuento que esa cuota mensual iba a ser una cuota como de unos 45 mil pesos mensuales. Entonces, Melisa estaba tomando atención que si hacía esto o no. Y a partir de ahí me puse a pensar y a desarrollar, conjuntamente con un grupo de amigos, en cómo podíamos orientar a las personas al momento de adquirir su primera vivienda. Entonces, los temas que vamos a estar viendo esta noche, digamos, manera de conferencia, la primera media hora, es, número uno, la importancia de la primera vivienda. Luego, la decisión si alquilar, comprar o financiar. Ya luego vamos a hablar, aunque yo no soy especialista en el mercado inmobiliario, sí un poco sobre la compra inmobiliaria inteligente. Luego también hablaremos sobre el financiamiento hipotecario inteligente, la mejor manera de estructurar tu financiamiento. La decisión de si fuera una buena idea comprar para alquilar tu vivienda. Y ya luego, al final, les voy a contar un poco de cómo concluyó la decisión, la historia de Melisa y Manuel, en cuanto a que si ellos terminaron comprando o no la vivienda. Así que, entremos en materia. Seis razones de por qué pienso que ustedes nos puedan estar escuchando esta noche o nos están viendo por YouTube. La primera de ellas es que, sin lugar a dudas, la adquisición de tu primera vivienda va a ser la mayor inversión de capital que tu familia realizará. Se me hace cuesta arriba pensar que ustedes, la mayoría de los que nos están viendo, van a estar adquiriendo, haciendo una inversión tan importante como lo es esta primera vivienda. Y también, posiblemente, va a ser el financiamiento más importante que puedan estar viendo. Entonces, un préstamo tan grande que creo que es relevante que lo vean. Y, típicamente, la vivienda te va a absorber hasta el 30% del presupuesto familiar. 25-30% del presupuesto familiar. Así que es sumamente importante. Y también hay un valor sentimental muy profundo y arraigado para todos nosotros. Muchas personas piensan que van a, ¿cómo se dice?, que no tienen un hogar hasta que no tengan su propio techo. Así que eso también lo podemos, lo vamos a poder ver. Y, sin lugar a dudas, esa primera vivienda es casi como que representa, es decir, que es un ancla, una estabilidad, un ancla para la estabilidad y la unidad familiar para muchos de nosotros. Finalmente, del por qué es tan relevante esto de la primera vivienda, es que realmente los costos transaccionales vinculados a esto son muy importantes. Estoy hablando tanto de el momento que tú vas a comprar la vivienda, los gastos legales, los gastos de cierre, el tiempo que le vas a dedicar al proceso de la búsqueda de la vivienda. Y también, si luego quieres vender la vivienda, señores, recuérdense que a los corredores inmobiliarios se les paga hasta un 5%, hasta un 5% del valor de la propiedad. Entonces, son costos transaccionales que hay que cuidarse, hay que cuidarse de ello y hacerlo pensando con mucho detenimiento. Sobre todo, se lo digo, porque sabes que tú compras una vivienda, no creas que es tan fácil el poder venderla luego, posteriormente. La liquidez de los activos inmobiliarios realmente no es tan fácil como que cuando tú inviertes un depósito a plazo fijo, por ejemplo, y decides, ya cuando se cancela, cuando llega a vencimiento, puedes retirar el dinero y lo haces líquido. En el caso de las viviendas, sepan que puede ser hasta, te puede tomar meses, incluso años en algunos casos, y si quieres vender tu vivienda a un precio que para ti fuera realmente razonable. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar sobre la decisión de alquilar, comprar o financiar. Para esto les quiero decir algo, independientemente de lo que decidan hacer, si es comprar, alquilar o financiar, piénsenlo bien, reflexionenlo con mucho detenimiento, cuestionen las verdades absolutas, las verdades implícitas. Hay gente que dice, no, que el alquiler es un gasto, los bienes raíces siempre aumentan de valor, mi casa es mi estabilidad. Y eso yo lo puedo entender, que la gente, que pensemos así, pero también mi estabilidad no debe depender de un techo, señores. Tu tranquilidad o tu sentido de unidad familiar no debe definirlo de si tú tienes cuatro paredes y un techo arriba de ti a nombre tuyo. Esto es lo que debemos revisarnos. Eso que se dice de que los bienes raíces siempre aumentan de valor, puede ser que sea así, pero sobre todo en el muy largo plazo, en el mediano o largo plazo. Pero no creas que tú adquirir una vivienda ahora y que si la fueras a vender en un año, que la vas a poder vender con una prima. Eso no es necesariamente así. Y aquí también quiero resaltarles algo, es que muchas veces pensamos en nuestros padres, en cómo nuestros padres hicieron una inversión que se dio en un solar y la casita de ellos y luego cuando la fueran a vender, la compraron por 50 mil pesos hace 25 años y ahora la vendieron por 20 millones de pesos. Y les dicen, no, pues creo que es como que voy a invertir incluso para mi retiro, porque eventualmente podré vender como vendieron mis padres. Pero recuerden algo, típicamente nuestros padres, ¿qué fue lo que adquirieron? Apartamentos o solares o viviendas, casas, hogares, donde realmente lo que verdaderamente aumentó en valor, incrementó en valor, fue el espacio, los metros cuadrados del terreno donde estaba esa casa. Incluso lo que ocurre es que cuando venden la casa, lo primero que se hace es que la tumban y luego se construye, por ejemplo, un apartamento donde antes solamente había una casa. Digo esto porque ahora lo que muchos de nosotros estamos haciendo, muchos de ustedes pudiesen estar haciendo, es adquirir un apartamento. La dinámica de la generación de valor o la plusvalía de valor en un apartamento no es la misma que la de un terreno. Es algo que no es tan atractivo necesariamente, porque antes donde había un terreno, donde había una sola casa, tú puedes construir una torre de 20 apartamentos. Pero cuando tú tienes un apartamento, lo que tienes es básicamente un pedazo de aire que igual adquiere su valor, puede mantener su valor, pero no es tan así. Por eso les invito a que dejen las emociones a un lado. Definitivamente que la coyuntura del momento o lo que estén haciendo tus amigos no define una decisión tan importante para ustedes. Hay muchas veces que la gente me dice, no, no, que para yo ser alguien o para yo considerarme exitoso, yo no puedo vivir alquilado. Yo no puedo llegar a la casa de mi novia o yo no puedo sentirme como que me he realizado hasta que yo no diga que yo tenga vivienda propia. Miren, señora, hay gente que llega el todo a su vida y no pueden tener una vivienda propia, sino que deciden por razones que cada quien deberá alquilar. Eso no necesariamente te hacen más o menos personas. Así que cuidado con eso de la presión social que a veces se genera en cuanto a esto. También te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Qué te da el inmueble que fueras a comprar que no te da un inmueble alquilado? No estoy diciendo que no compres. Simplemente te estoy invitando a que reflexiones. Si vas a comprar, ¿qué verdaderamente te está dando eso que de haberlo alquilado no te hubiese hecho, no te daría las mismas ventajas, los mismos beneficios, el mismo sentimiento, digamos, que de bienestar? Así que piensa sobre eso. ¿Por qué es que tú quieres comprar realmente? Y esa razón del por qué tú quieres comprar, ¿es diferente? ¿No la puedes obtener a través del alquiler? También te diría, te invito a que te preguntes lo siguiente, ¿cómo cambian tus planes si decides alquilar versus comprar? De tus metas y aspiraciones toca priorizar y tienes que tener mucho cuidado de querer hacer todo al mismo tiempo. Parejitas que todavía no se han casado, que todavía tienen que pasar por lo de la boda y la luna de miel y que quieren tener un bebé y que quieren quizás uno de ellos independizarse, pero además de eso, uno quiere hacer una maestría y también quieren tener su propio apartamento y cambiar el vehículo. Fíjense que son todas prioridades muy válidas que les recomendamos a todos, pero todo tiene un momento, ¿verdad?, que tiene bajo el sol. Entonces, no traten de hacerlo todo simultáneamente. Finalmente, al momento de comparar, háganlo siempre de forma integral y con cuidado. Ahora, también creo que hablemos sobre los costos que tiene el alquilar. Entonces, por ejemplo, el gasto financiero de un... Bueno, algunos costos primero de comprar y financiar tu vivienda. Lo primero es que el gasto financiero o el interés del préstamo hipotecario, ciertamente que es un costo que debes considerar. Los seguros que vas a tener que tener, digamos, tanto un seguro de vida si tomas un préstamo hipotecario, como un seguro de propiedad a tu vivienda, que son costos que vas a tener que tomar en consideración. La reparación y el mantenimiento de la propiedad. Oye, yo tengo un apartamento que tengo 10 años en él, y ahora es que finalmente he logrado resolver los problemas de filtraciones que teníamos en el techo. Entonces, cuando tú eres el dueño, tú te vas a hacer responsable de las reparaciones y el mantenimiento que se puedan necesitar. También hay típicamente cotas de administración del condominio, que se generan mensualmente. Hay siempre gastos de cierre y trámites legales con el banco. Hay también impuestos, hay específicamente un impuesto que se llama el impuesto a la propiedad inmobiliaria, básicamente para propiedades por encima de, creo que son unos 6 millones y medio de pesos. Te van a cobrar, creo que ya está por los 7 millones de pesos, te van a cobrar el 1% por encima de ese valor. Así que si por costo de la vida te compras un apartamento, por ejemplo, de 10 millones de pesos, ya sabes que vas a tener que pagar, digamos, si el valor exento es de 6 millones y medio de pesos, vas a tener que pagar el 1% sobre 3 millones y medio de pesos todos los años, que es alrededor de unos 35 mil pesos. Hay también algo que es un poquito más complejo, pero es lo que se llama un costo de oportunidad del capital invertido. ¿Y a qué nos referimos con costo de oportunidad del capital invertido? Si yo cojo un millón de pesos, bueno, vamos a decir que yo me compré un apartamento de un millón de pesos, ese era el valor, yo lo tenía en efectivo y lo compré. Sepan algo, que ya ese millón de pesos que antes me generaba, si yo lo hubiese invertido, por ejemplo, en el mercado de valores, o, qué sé yo, depositándolo en la asociación Cibao de ahorros y préstamos, de repente por un millón de pesos ellos me pagaban un 7%, al año, eso entonces fuera, qué sé yo, 70 mil pesos anuales. Ok, 70 mil pesos entre 12 son alrededor de unos 6 mil pesos mensuales. Ese ingreso ya no lo vas a recibir, porque tú decidiste tomar ese dinero e invertirlo para adquirir tu vivienda. Ahora, claro, que ya también te vas a ahorrar el tener que pagar el alquiler de la vivienda, pero tienes que tomar como que compensar eso. El hecho de que ya ahora el dinero lo tienes invertido en un sitio, también implica de que no vas a estar recibiendo el beneficio que ese capital te pudo haber generado. Te pudo haber generado. Sin embargo, la expectativa es que la vivienda quiera valor en el tiempo. Ok, entonces, quizás no te vas a tener generado ese pago de intereses o esos beneficios periódicos mensuales o lo que fuera, pero sí, ojalá, que en algún momento más adelante, cuando fueras, por ejemplo, a vender la propiedad, puedas sacar, ¿cómo se dice? Le puedas sacar una plusvalía. Y también siempre recordemos que al momento que vas a vender y que tú dices, no, ya mi vivienda adquirió un valor del 10%, la compré por un millón de pesos y ahora la voy a vender por un millón 100 mil pesos, un aumento de un 10%, ojo con algo, que vas a tener que pagar una comisión, si la vendes a través de un corredor inmobiliario, vas a tener que pagar una comisión en torno al 5%. Por tanto, tu beneficio no va a ser los 100 mil pesos, sino que solamente 50 mil pesos. Así que, piénselo, ¿no? Ahora, aquí hablemos sobre alquilar. En primer lugar, alquilar no tiene nada, nada de malo. No es cierto que ser propietario de algo te hace intrínsecamente superior a quien solo lo sustituya. Eso es algo que, sobre todo ahora que vivimos en la época, digamos, del Uber, óyeme, yo tengo mi propio vehículo, pero hay muchas veces que yo soy feliz usando Uber y a mí me resuelve montarme en el Uber, igual que, a veces incluso hasta mejor, que me resuelve tener mi propio vehículo. Así que, ojo con eso. No tiene nada de malo alquilar. También te va a dar tiempo para reflexionar sobre lo que realmente necesitas. Y esto es algo que yo le quiero motivar, sobre todo, a los más jóvenes que nos están viendo, quizás novias, parejas, que están pensando en casarse. Entonces, caray, cuando te cases, date un tiempo, dense un tiempo, antes de meterse ya en lo que es la adquisición de una primera vivienda. Porque ustedes no saben, digamos, hay tantas cosas que una pareja debe estar enfocándose, que no sea la responsabilidad de asumir un primer, la responsabilidad de una primera vivienda, de un primer préstamo hipotecario. Por ejemplo, tú no sabes si te van, cuándo vas a tener los bebés, cuántos bebés vas a tener, si de repente la bebés que te toca son mellizos, y entonces el apartamento de dos habitaciones te va a quedar corto. Ideas así, ¿no? Que te va a dar tiempo para ir pensando en lo que es realmente necesario y no dejarte llevar por los deseos o la búsqueda del banco. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando te mudas, por ejemplo, si digamos que tú vives en Santiago y te vas a mudar a Santo Domingo para trabajar, caray, tú todavía tienes que conocer la ciudad, saber realmente dónde es que más te conviene, dónde vas a tener la mayor facilidad para el transporte, etc. Entonces puede ser una buena idea que si estás llegando de nuevo, o sea, como alguien nuevo a una ciudad, bien puede ser una buena idea que alquiles por un tiempo en lo que identifiques específicamente cuál es el sector que más me conviene. Número cuatro, perdón, número tres, también alquilar te permite diversificar tus inversiones, posiblemente más líquidas. El ejemplo que le decía ahorita, entonces tenías el millón de pesos, listo, lo inviertes en la vivienda, me parece muy bien, pero ojo con algo, ya todo tu patrimonio está solamente en la vivienda y por tanto no tienes la misma liquidez que de tú haberlo invertido en instrumentos financieros, en la banca o en el mercado de valores. El mensaje aquí no es que no inviertas en el mercado inmobiliario, claro que lo puedes hacer, pero también que inviertas en otros títulos y en otras alternativas de inversión que te aseguren cierto nivel de liquidez. Por ejemplo, en el caso de Manuel y Melisa que les comentaba ahorita, si ellos adquirían aquella vivienda que ellos estaban viendo de cinco millones de pesos, se iban a quedar sin ni una, sin un centavo, porque todo el capital líquido que tenían lo iban a invertir en el, ¿cómo se dice? en el inicial del préstamo. También te ofrecen una cierta flexibilidad operativa y financiera extraordinaria. Entonces, por ejemplo, alquilaste en un sitio, no te gustaron los vecinos, no te gustó el barrio, no te gustó cómo se le da mantenimiento al edificio donde estás. Pues, si alquilas, tienes la flexibilidad de abandonar o de simplemente de no renovar ese alquiler. En cambio, si adquieren la vivienda, ya ahí la cosa va cambiando un poco porque alquilaste un apartamento donde antes había un solar enfrente que estaba vacío. Muy bien. Perdón, compraste un apartamento donde antes había, donde que enfrente tenía un solar que estaba totalmente, totalmente vacío. ¿Y qué ocurre después? Que el solar lo compra alguien y montan un drink o montan un colmadón ahí. Óyeme, ya no es lo mismo vivir frente a un apartamento, un solar vacío que vivir frente a un colmadón o a un drink. Y, finalmente, alquilar también creo que es bastante conveniente para aquellos que inician o están en transición. Inician son las parejitas de novios que les dije o que están en transición. Una persona, por ejemplo, que está divorciada. No es una buena idea en un proceso de divorcio, yo pasé por eso, por cierto, es tú meterte a comprar una vivienda. Lo ideal es que durante esa etapa inicial de transición te mantengas alquilado. Ahora, comprar tiene sus ventajas, sin lugar a dudas. La primera de ellas y para mí la más fuerte es que te da un contundente sentido de estabilidad y de permanencia. La gente realmente se siente como que más tranquila, más estable cuando han comprado y se siente que son dueños de su techo, el préstamo hipotecario equivale a un ahorro forzoso. En cuanto a que cada vez que tú estás haciendo un pago de la cuota del préstamo hipotecario, de ese pago hay una parte que va a interés y hay una parte que va a capital. Cada vez que pagas la cuota, ese monto que va al capital, en efecto, estás disminuyendo tu deuda y por tanto aumentando tu patrimonio, además de que posiblemente la vivienda que adquiriste vaya adquiriendo valor en el tiempo. También te va a permitir acceder al financiamiento más barato que hay en el mercado financiero dominicano que son precisamente los préstamos hipotecarios. Por cierto, cuña gratis para la asociación Cibao de ahorros y préstamos que tiene de las mejores, de las facilidades y de las bondades más atractivas para préstamos hipotecarios. Siempre les invito a que consideren a la asociación Cibao dentro de sus alternativas de financiamiento. No hay ningún financiamiento más barato, más económico que el que vas a conseguir con un préstamo hipotecario. Ni el de los vehículos, ni un préstamo de consumo, ni un préstamo comercial. Vas a poder acceder a ese tipo de financiamiento. Te puede beneficiar también de algunos incentivos fiscales que tiene el gobierno. Hay lo que se llama un bono para la primera vivienda que equivale casi al 10% del valor de un tipo de vivienda que ahora se aumentó por cierto a un valor total de hasta 3.5 millones de pesos siempre y cuando se cumplan con ciertas características. Eso lo podemos ver en la sección de preguntas y respuestas. Esta es una inversión de relativo bajo riesgo, pero ojo, bajo riesgo en el largo plazo. ¿Ok? Entonces yo sí creo que los bienes inmobiliarios inmuebles sean solares o sean apartamentos creo que en el largo plazo aumentan su valor y te protegen digamos en un proceso de evaluatorio o de inflación muy fuerte definitivamente que tienden a mantener su valor así que ese es un sexo elemento sumamente importante a tomar en consideración y también te acumula te permite acumular un capital que vas a poder apalancar posteriormente. En la medida que tú vayas tomando el préstamo hipotecario digamos que lo tomaste a 20 años y ya luego pasaste 15 años de haberlo abonado si en el futuro necesitar algún tipo de financiamiento con el patrimonio que tienes acumulado en tu vivienda quizá para iniciar un nuevo negocio o para lo que necesitaras vas a poder apalancar ese capital ese patrimonio y acceder a crédito en muy buenas condiciones y también por supuesto que las mejoras y las adiciones a la propiedad que vayas realizando no se pierden por ejemplo cuando yo pues me divorcié y alquilé mi apartamento por aquí por el centro de la ciudad de Santo Domingo yo tuve que hacer una inversión como de qué sé yo 150 mil pesos y ponerle hierros porque el apartamento me lo alquilaron sin los hierros y bueno no tenía de otro eso es lo que había pero eso es que implicaba eso que cuando yo me fuera de allá pues obviamente que los hierros esa mejora que yo hice se quedaron en manos de de quienes me alquilaron a mí miren algunas recomendaciones muy puntuales al momento que vayas a adquirir tu vivienda no son mías son de un educador financiero de Estados Unidos que se llama Dave Ramsey que les implica que lo conozcan él tiene una particularidad y es que él antes de dedicarse al tema de educación financiera él fue muy activo en lo que se en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos él era un corredor inmobiliario autorizado a operar allá así que conoce acerca de esto primero el primer consejo que Ramsey da es que no compren necesariamente la propiedad la propiedad más cara ok porque puede ser que la gente le voy a dar un ejemplo que me pasó a mí en el edificio donde yo vivo yo compré uno de los penthouse que son de las propiedades más caras que hay que hay ahí ahora ¿qué ocurre? que tienden a ser relativamente más costosas y quien quiera esa propiedad de ese edificio quizás diga no pero yo prefiero comprármelo en otro edificio que quizás tenga un mejor estándar una mejor terminación quizás no va a ser un penthouse pero se va a parecer mucho a ese penthouse y va a estar en una mejor ubicación entonces o la gente dirá no yo en vez de vivir en el penthouse en el piso 7 puedo vivir en el piso 6 y realmente para los fines es casi lo mismo ojo con sobre invertir en la propiedad dada su ubicación recuerden algo señores un apartamento lo que estoy invertiendo es un apartamento ciertamente que tiene su valor pero también va a determinar mucho de cuánto invierten tus vecinos en sus propias propiedades cuánto invierten tus vecinos en ese apartamento y también en el barrio donde tú estás viviendo entonces tú puedes ir a un barrio de digamos de bajos recursos de bajos ingresos a acá construirte la casa más chula y más linda del mundo pero al momento que la fueras a vender no necesariamente la vas a poder vender en tan buenas condiciones porque el valor lo está determinando también tus propios vecinos valor los servicios básicos la calidad digamos del agua de la electricidad que tanto se va la luz por ahí el acceso por ejemplo al transporte público la calidad de la vista si hay parques cercanos y demás que también te pueden ser de mucha de mucha ventaja ya les dije poner el acceso y el costo del transporte ok entonces hay no que yo vi un apartamento muy bueno en las afueras de Santo Domingo si pero entonces eso implica que cuando vayas a entrar a Santo Domingo vas a tener que coger los tapones de la mañana y cuando vayas a salir vas a tener que hacerle frente a los tapones de la salida busca también la distribución de los espacios que sea una distribución lo más estándar posible evita distribuciones particularmente creativas les cuento algo esto fue también un error que yo hice debía haber leído a Ramsey antes de antes de esto en mi apartamento pues era de tres habitaciones pero yo era una persona divorciada y dije no yo no me empezaba a casar de nuevo no empezaba a tener más hijos y entonces de las tres habitaciones dos de ellas las uní para que mis hijos Eduardo e Ignacio tuvieran una habitación particularmente grande ok ahora ¿qué pasa? si yo luego quisiera vender ese apartamento realmente hay gente que está buscando sí o sí las tres habitaciones y por tanto yo haber hecho esa modificación le restó valor a mi apartamento por lo menos le restó liquidez al momento de yo venderla es muy importante también que conozcan el mercado en el que están y una manera muy fácil de esto es simplemente visitasuprecasa.com una herramienta que yo recomiendo y obviamente que te asesores de un buen corredor inmobiliario y también te invito a que conozcas la estabilidad de los vecinos donde vas a estar pues comprando óyeme si tú vas a estar en una torre donde o en un edificio donde se permite hacer alquiler vía Airbnb o donde la gente que está ahí está rotando cada tres meses eso puede ser una vaina estemos claros porque quizás ahora mismo los vecinos que están ahí funcionan o sea no son una molestia para ti pero si el vecino tuyo de al lado es un apartamento que se está rotando tú no sabes quiénes son los que están alquilando esa propiedad realmente tiende a restarle valor a tu propiedad así que incluso es bueno que se hable eso a nivel del condominio del acuerdo que se haga de todos los residentes y definitivamente que revisen con cuidado el título de la propiedad la tasación asegúrese que el metro cuadrado el metraje que se indica en la tasación y en tus papeles de compra del apartamento sea lo que tenga en tu título de propiedad y definitivamente que apóyense en expertos miren les quiero compartir algunos pasos para que logren un financiamiento hipotecario inteligente el primero de ellos es que hay que educarse tú tienes que saber organizar en todo lo que tiene que ver con finanzas personales porque es una responsabilidad importante la que vas a estar haciendo y yo creo que tú lo veas con mucho detenimiento que las implicaciones por ejemplo sobre tu crédito sobre tu liquidez si tienes tu fondo de emergencia tu estabilidad laboral si tienes tu presupuesto si has hecho una planificación de tus prioridades en el tiempo es que vas a tener que construir tu historial de crédito ese es el segundo paso construye tu historial de crédito y también tu score de crédito tu puntaje de crédito alguien que nunca ha tomado un préstamo que de repente quiere adquirir una vivienda y se parezca a un banco o la asociación si va a buscar un préstamo hipotecario y cuando tú tienes el historial de crédito sale que tú nunca has tenido préstamos en el pasado no te voy a decir a ti que no te lo van a prestar pero a las entidades financieras típicamente les gusta ver que tú has tenido acceso al financiamiento que tú has tenido la responsabilidad de manejar deudas en el pasado y que las has pagado correctamente así que construye tu historial de crédito en arbitrarium.com tenemos muchísimos contenidos de cómo puedes lograr esto y también de cómo puedes subir tu puntaje de crédito si quieres saber más luego me preguntan en la sección de preguntas y respuestas vas a tener que ahorrar este es el tercer paso ve ahorrando y documentando tus ingresos y aquí la idea es la siguiente que tú digamos que vas a comprar un apartamento de 2 millones de pesos y necesitas un inicial de 400 mil pesos es decir el 20% de ese apartamento son 400 mil pesos y lo quieres ¿qué puedes hacer? bueno lo quiero yo puedo ahorrar ahora mismo 20 mil pesos mensuales muy bien entonces en 20 meses tú habrás logrado el inicial de ese apartamento entonces programate hazte un ahorro mensual un ahorro programado donde tu cuenta de nómina pásalo a la cuenta de ahorro que se llama la cuenta de ahorro para la inicial de la vivienda ¿bien? entonces lo bonito es que ya al final vas a tener tus 400 mil pesos vas a ir a buscar un préstamo ¿de cuánto? de 1.6 millones de pesos ¿qué te cuento? la cuota mensual de un préstamo de 1.6 millones de pesos puede ser en torno a los 20 mil pesos y ahí lo que te voy a decir al banco mira banco ese préstamo esa cuota yo ahora te la voy a pagar donde yo antes estaba ahorrando para acumular mi inicial que eran 20 mil pesos ahora en vez de yo ahorrar es el monto que yo voy a usar para pagarte la cuota y eso te va a ayudar a pagar a pagar esto ahora ¿cuánto vas a poder financiar? aquí van algunas algunas lecciones primero de ellos asegúrate de no tener deudas tóxicas o malas hermano hermana si usted tiene ahora mismo un lío con tarjetas de crédito o con usureros o prestamistas o lo que fuera no se meta en 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 adquirir una vivienda o un préstamo hipotecario se lo digo con toda responsabilidad primero salga su situación financiera salga de esas deudas tóxicas y ya luego con muchísimo gusto si puede explorar la parte hipotecaria número tres recuerda también que es importante construir tu fondo de emergencia tener tu clavito tener un fondo de emergencia para hacerle frente a cualquier compromiso en el caso de Manuel y Melissa que le contaba al principio del live si ellos se metían en el apartamento ellos se iban a quedar sin un centavo sin nada de liquidez entonces si venía algún tipo de emergencia no iba a tener como hacerle frente a esto siempre buena idea que ahorren como mínimo un 20% del valor de la propiedad o el inicial yo he visto algunas entidades que dicen ok te financiamos hasta el 90% del valor de la propiedad eso no es algo que yo recomiendo lo ideal es que llegues a acumular un inicial del 20% si no lo logras hacer entonces quizás debes adquirir o comprarte una propiedad un poco más un poco más pequeña quizás puedas limitar también quizás complementar ese tema del inicial con el bono de la primera vivienda si es que el proyecto inmobiliario en el cual vas a estar adquiriendo la propiedad él lo contempla y el préstamo hipotecario la cuota del préstamo hipotecario nunca debe exceder más del 25 y como muchos señores el 30% de tus ingresos entonces si él y ella conjuntamente digamos que ganan 80 mil 80 mil pesos ok el 25% 80 mil pesos ¿cuántos son? 20 mil pesos y la cuota hipotecaria que ellos puedan estar manejando va a ser de entre 20 mil y 25 mil pesos ok si él y ella ambos ganan 100 mil pesos pues pudiesen tomar una cuota hipotecaria de 25 mil o 30 mil pesos pero ojo mucho cuidado con meterse en algo que te vaya a estar absorbiendo que solamente el préstamo hipotecario te vaya a absorber el 50% de los ingresos del hogar y también debes tomar en consideración que si no te vas con una tasa fija tú ahora puedes tener un préstamo a una tasa de un 10% pero si la tasa no es fija puede aumentar en el futuro pudiese aumentar qué sé yo a un 13% entonces de aumentar a un 13% en el futuro ¿de cuánto va a ser esa cuota? entonces ve a ver si esa cuota es algo que tú vas a poder pagar con cierta facilidad número el quinto paso determina cuál es el mejor el mejor plazo cuando pensamos en préstamo hipotecario casi que por default decimos no lo voy a tomar a 30 años para que tengan cuidado con eso incluso hay gente que dice no lo voy a tomar a 30 años y les cuento algo mi recomendación es que a menor el plazo si tú lo puedes pagar la cuota toma el préstamo a un menor plazo le voy a dar un ejemplo concreto alguien que está buscando un préstamo hipotecario de 2 millones de pesos y digamos que ahora te hace el interés de un 12.5% si lo toma a 30 años si lo toma a 30 años la cuota mensual va a ser de 21 mil pesos si lo toma a 12 años la cuota mensual va a ser de 27 mil pesos así que ya veo una diferencia como de 6 mil pesos bien ahora ¿qué ocurre? que el que lo toma a 30 años y paga esa cuota mensual de 21 mil pesos durante los primeros 7 años al cabo de los 7 años de los 2 millones de pesos va a seguir debiendo todavía óigame bien 1.9 millones de pesos ¿por qué? porque en los préstamos hipotecarios inicialmente de la cuota mensual la parte más importante al principio va al interés y luego poco a poco se va abonando más al capital en cambio el que tomó el préstamo a 12 años de los 2 millones de pesos al cabo de 7 años ya está debiendo solamente 1.2 millones de pesos al cabo de 10 años el que lo tomó a 30 años de los 2 millones de pesos iniciales sigue debiendo señores 1.8 millones de pesos después de estar pagando todos los meses su cuota mensual en cambio el que lo tomó a 12 años al cabo de los 10 años tendrá una cuota mensual ya habrá abonado oye estará debiendo solamente casi 100 mil 600 mil pesos ahora el interés total pagado oigan esto si lo tomas a 3 años y te fuiste con esa cuota mensual de los 21 mil pesos en 30 años habrás pagado 5.6 millones de pesos en intereses 5.6 millones de pesos en intereses recuerda sobre un préstamo de 2 millones de pesos en cambio el que lo tomó a 12 años solamente pagó con intereses 1.8 millones de pesos por tanto se habrá ahorrado en el transcurso de ese tiempo se habrá ahorrado por pagar la cuota mensual de 27 mil pesos en vez de 21 mil pesos se habrá ahorrado 3.8 millones de pesos durante la vida del préstamo y creo que esto es algo que vale la pena que lo peicemos número 6 juega con el tiempo trata de hacer abonos extraordinarios lo más con la mayor frecuencia posible por ejemplo proponte hacer no solamente 12 pagos de cuotas de préstamo hipotecaro al año sino que de tu doble sueldo quizás saquen del doble sueldo un monto extra y abonenle eso al préstamo esto te va a permitir pagar el préstamo más rápidamente y también ahorros importantes en la parte financiera séptimo paso aproveche las facilidades que tenemos con las con el tema de los préstamos digamos del bono de la primera vivienda recuerda que no son todas las viviendas que califican para estos fines pero lo puedes considerar básicamente es un valor de hasta 3.5 millones de pesos debe ser tu primera vivienda y también el proyecto debe estar registrado debidamente con el gobierno aproveche también la liberación de engaje legal que periódicamente hace el Banco Central de hecho ahora mismo hay recursos importantes de liberación de engaje legal en estos momentos en el mercado octavo paso asesórate legalmente sobre el vendedor sobre el contrato de compra y venta sobre los estudios del condominio los estatutos del condominio sobre el contrato del préstamo hipotecario y también sobre el fideicomiso y lo de la vivienda de bajo costo ¿de acuerdo? ahora comprar para alquilar solamente unas notas bien rápidas para que luego vayamos a sus inquietudes comprar para alquilar es como que el sueño que tenemos todos yo compré un apartamento metí ese capital ahí y ahora me va a comenzar a generar un pago de alquiler mensual y realmente eso me va a generar un ingreso pasivo ciertamente que eso está bien bien es bien atractivo también las inversiones inmobiliarias como tienden a mantener su valor en el tiempo también nos ayuda a protegernos digamos de la inflación o de la devaluación vas a poder hacer alguna diversificación de tus inversiones porque si tienes todo tu dinero en la banca o en el mercado de valores no te vas a beneficiar por ejemplo de lo que pasa en el mercado inmobiliario también te va a permitir acceder como ya vimos al financiamiento hipotecario que realmente tiene condiciones muy atractivas y por tanto vas a poder adquirir ese activo con tasa de interés bien bajita y también las mejoras que tú le vayas realizando a esa propiedad para fines que luego vas a alquilar se van a quedar contigo y van a aumentar el valor de la propiedad esas son las ventajas de la idea de uno comprar un apartamento o una vivienda para fines de alquiler pero 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 recuerden que hay también costos el primero de ellos es el gasto financiero o el interés del préstamo hipotecario el segundo es los seguros vinculados a este préstamo hipotecario y al tener la vivienda también como dueño ahora tú vas a ser responsable de la reparación y mantenimiento de la propiedad también hay cuotas de administración del condomino que vas a tener que asumir gastos de cierre el impuesto del IPI como les hablaba ahorita anteriormente el costo de oportunidad del capital y también las comisiones transaccionales en cuanto al alquiler y a cobrar ¿a qué me refiero? si usas un corredor inmobiliario para que te te busque a alguien que pueda alquilarte la propiedad le vas a tener que pagar típicamente por lo menos un mes de alquiler a ese corredor inmobiliario lo otro es la parte del cobro mucho ojo de a quién la alquilas porque la alquilas a alguien que es mala paga vas a tener que buscar un abogado que te ayude a sacar a esa persona de tu vivienda y ni hablar de los meses que puedes pasar sin haberle logrado cobrar a esa persona los alquileres que te dejó de pagar y por supuesto vete a ver en qué condición fue que esa persona te dejó te dejó su te dejó el valor te dejó la vivienda ¿verdad? porque la gente a veces maltrata lo que es lo que es ajeno lo que es alquilado y definitivamente también ojo con algo no es tan fácil alquilar no, no, no planifico para que este año yo lo voy a alquilar a tal precio ajá y si duras un mes dos meses tres meses o seis meses sin alquilar la propiedad ¿qué pasa? entonces eso es algo que también deberías considerar ahora si vas a comprar para alquilar planifícate impositivamente de tal forma que ojo con algo recuerda que el IPI aplica a partir de los seis millones y medio de pesos si compras otra propiedad también a tu nombre esa otra propiedad digamos que sea de cuatro millones de pesos vas a tener que pagarle el uno por ciento del IPI ten cuidado a cómo te van a proteger o cómo te van a estar manteniendo los inquilinos la propiedad entonces ojo con ojo con esto piense estratégicamente tienes que establecer un fondo de reserva para mantenimiento y las mejoras continuas esto van a van a estar pudiese estar ocurriendo y siempre hablo con mucha mucha prudencia consulta con quienes saben específicamente te invito a que hables con otras personas que han comprado para alquilar para asegurarte de que de cuál ha sido la experiencia de ellos de a quién es que ellos les han alquilado de cómo les ha ido etcétera aprende te invito a que aprendas de ellos miren una reflexión final le cuento entonces qué hicieron Manuel y Melisa al final Manuel y Melisa yo les hice una pregunta a ellos se van acá en el apartamento donde ellos querían comprar en el edificio donde ellos querían comprar yo les pregunté que si estaban alquilando me dijeron que sí y cuando fueron a ver el apartamento que ellos querían lo podían alquilar por 15 mil pesos versus tomar un préstamo de casi 4 millones de pesos que iban a estar pagando una cuota hipotecaria de 45 mil pesos entonces yo les dije a ellos sobre todo porque ellos estaban recién casados la recomendación que les hice fue la siguiente mira vamos a hacer esto mentalícense los 45 mil pesos pero por los primeros 2 o 3 años de su matrimonio alquilen saquen de los 45 mil pesos 15 mil pesos y van a estar alquilados para el apartamento que ellos querían el mismo apartamento que ellos van a estar comprando ojo eh y los otros 30 mil pesos vayan ahorrándolo e invirtiéndolo ¿y para qué? de tal forma que al cabo de los 3 años ellos no iban a tener que estar financiando un monto tan grande del valor de la propiedad y entonces ya así con mayor tranquilidad iba a poder hacer una inversión que iba a ser más acertada y les cuento que sí que eso fue lo que ellos lo que ellos hicieron están todavía alquilados han seguido ahorrando de una manera bastante agresiva para ya luego más adelante comprarse una propiedad pero debiendo eh cuyo precio hipotecario iba a ser particularmente particularmente bajo y luego se casaron y ahí están felices aquí está por ahí anda Melissa conmigo trabajando en el día a día de Argentario así que bueno creo que hablo un poquito más de la cuenta pero tenemos unos 15 minutos para preguntas y respuestas tengo conmigo aquí a Sachi García que es nuestra productora de Argentario en Radio y con ella vamos a estar ella me va a estar diciendo las preguntas bueno por el último de las preguntas que me hagan Martínez en YouTube en la pantalla y su pregunta si existe si crece si existe sobrevaluación en las viviendas en casa apartamentos etcétera bien muy muy buena pregunta mira a mí sí me inquieta un poquito debo decirlo si ahora mismo tenemos un mercado inmobiliario un poco un poco sobrevaluado lo digo sobre todo porque veo que hay muchas propiedades que se construyen no se venden pero se sigue construyendo más y entonces estas propiedades que se construyen como no logran venderse entonces mucha gente la está alquilando y cuando tú tiras la relación del valor del alquiler en relación al valor de la vivienda te da un rendimiento particularmente bajo y eso es lo que puede ser indicativo de que de que quizás la vivienda está a un valor no sé sobrevaluado lo que sí es que no se puede hablar así de todos los mercados esto depende no lo mismo todo hablar señores del mercado de viviendas de clase media alta en el polígono central con una vivienda de clase media en los alcarrizos o una vivienda de clase media en la ciudad de Juan Bosch o una vivienda en zonas turísticas y demás va a depender del mercado también tenemos por acá en las redes de la asociación Cibao me dice bueno mi esposo y yo queremos un préstamo escotecario para nuestra vivienda pues bueno lo puedes considerar por ahí lo puedes lo puedes ver con ellos y el que lo toma 20 años y se propone pagarle ¿cuál es la recomendación? eso me lo pregunta muy buena pregunta y si lo que yo sugería ahorita lo tomas 20 años y ya lo dejo que se yo con los dobles sueldos o quizás con algunos pagos extraordinarios algunos abonos extraordinarios lo vas abonando el préstamo me parece muy bien lo único con eso es lo siguiente si tú eres disciplinada perfectamente lo vas a poder lograr pero hay muchas personas que se proponen hacer eso pero al final deciden usar el dinero que iban a abonar el préstamo para otros fines y no logran esos ahorros entonces el tú disminuir el plazo es algo que te va a ayudar como que te va a obligar a ese ahorro pero ojo con algo solamente hagan eso si realmente la cuota es una cuota que tú vas a poder llevar de manera llevadera y la cuota es solamente un 25 o un 30% de tus ingresos totales no se me pongan a coger un préstamo hipotecario a 12 años cuando esa cuota entonces va a ser el 50 o el 60% de tus ingresos eso es algo que es totalmente sostenible también tenemos por aquí una vez otorgado un préstamo ¿se puede variar el tiempo del mismo? eso va a depender de la entidad financiera en el caso de la asociación de Ciudad creo que sí que lo pueden hacer pero eso lo conversan con ellos les cuento algo en el caso mío yo lo tomé a 20 años y hablé con mi entidad por correo electrónico y el contrato contemplaba que yo podía disminuir el plazo pregúntales y revise el contrato y habla con ella entonces dice ¿cómo así? ¿es recomendable el abonar disminuir el tiempo? ok gracias de nuevo miren algo cuando uno va a hacer abonos a los préstamos cuando uno va a hacer abonos a los préstamos tú tienes dos decisiones y si tú quieres que se disminuya el plazo del préstamo y si disminuyes el plazo la cuota se va a seguir quedando igual o que el plazo se quede igual pero que la cuota disminuya ¿bien? entonces en general yo lo que te recomendaría para lograr ahorros durante la vida del préstamo es que disminuyas el plazo y sigas pagando la misma cuota pero eso es siempre y cuando tú puedas ¿cómo se dice? a seguir haciendo el pago de esa cuota de una manera ordinaria si tú te sientes que te estás ahogando con el pago de la cuota obviamente que si puedes abonarle el préstamo y disminuir el monto de la cuota entonces ahí sí puede ser buena idea manejarlo así va a depender quiero que sepan todos los que nos están escuchando señores no hay una respuesta única va a depender de la situación que tiene cada uno de ustedes si tú te sientes que te estás ahogando no te metas a disminuir a mantenerte con la misma cuota más bien disminuye la cuota y mantén el plazo original dice Josefina en las redes de la asociación Cibao quiero un préstamo hipotidario pero no cobro por el banco y es difícil aquí en San Cristóbal si no tienes cuentas en banco para tomar préstamos mira Josefina eso es así creo que la asociación Cibao está por San Cristóbal está bien cerca por allá lo pueden aprovechar pero miren algo es muy importante que ustedes documenten sus ingresos ok si tú trabajas de forma informal ok que tú no eres asalariado cuando vayas a tomar un préstamo la asociación te va a pedir mira pero muéstame cuál es tu fuente de ingresos entonces si no eres asalariado tú no vas a poder presentarles a ellos una carta de ingresos una carta una carta laboral pero cuál es tu alternativa entonces perfectamente les puedes mostrar los depósitos que has ido haciendo regularmente en una cuenta bancaria ¿se acuerdan del consejo que les di más al principio de este live de que se proponga hacer un ahorro programado para ir acumulando tu inicial ¿y por qué es importante eso? porque ya luego cuando vayas a tomar el préstamo le vas a decir a la asociación mira donde yo antes estaba ahorrando para el inicial ahora es tú puedes verlo ahí que yo fui acumulando eso todos los meses ahora ese ahorro mensual que yo hacía ahora va a ser el pago de la cuota del préstamo que te vas a estar haciendo regularmente en Facebook Miguel Suárez dice compré con dinero propio propiedades en Estados Unidos y la tengo alquilada ¿hay algún banco que pueda financiar mucho más salero? ¿o hay algún banco local que se esté en garantía de inmuebles de Estados Unidos? bien no creo que te van a no voy a tomar garantía a los Estados Unidos si te puedes pedir que tú le muestres a ellos tu historial de crédito o tu credit bureau de Estados Unidos tú lo que puedes hacer de esos ingresos que recibes de los alquileres verlo documentando verlo depositando regularmente o que te lo mandan por remesa y que caiga directamente en una cuenta de ahorro y por ahí la asociación o el banco o la entidad que fuera va a poder ir evaluando que efectivamente tienes esa generación de ingresos también le puedes mostrar a ellos tus los contratos de alquileres que tienes allá y eso también te puede ayudar también hace otra pregunta Miguel Suárez si no valía la pena vivir sin el Estado o no estar aquí que suficientemente hablamos mira eso va eso va a depender yo no creo que hay un absoluto de que siempre lo mejor es que tengas tu propia que tengas tu propia vivienda y que siempre es mejor tener tu propia vivienda a alquilar hay veces donde alquilar puede el alquiler puede ser puede ser conveniente les cuento algo yo he adquirido dos viviendas estoy muy contento con la primera vivienda que adquirí eso fue de mi primer matrimonio ya la segunda vivienda que yo también adquirí no resultó ser tan buena inversión como la que yo pensaba que iba a ser si yo la fuera a vender hoy en día yo la vendiera hasta por debajo del valor al cual yo la adquirí 10 años ok entonces pero hay distintas razones por qué eso ocurrió básicamente en los últimos 10 años no hemos tenido procesos de alta inflación o de una alta devaluación de la moneda entonces te invito a que veas el live completo para que pondés tanto las bondades como las debilidades de ambas alternativas tenemos también otra pregunta por acá en las redes de la asociación Sivan donde me tengo que poner los lentes y yo ya señores ya no leo ¿qué necesito para comprar un avión de 4.5 millones de pesos y saber si necesito un mínimo en la cuenta de ahorros ok vas a necesitar típicamente un inicial del 20% que son entonces en ese caso serían ¿cuántos? 900 mil pesos de inicial estarías entonces financiando 3.5 millones de pesos eso es una cuota como de 45 mil 50 mil 50 mil pesos vas a tener que demostrar digamos tu generación de ingresos vas a tener también que mostrarles a ellos tu score de crédito tu historial de crédito y una serie de otros elementos que comentábamos al inicio del live y ojalá que también lo puedan y lo puedan ver entonces dice Yubelquis Valentino se está preguntando por acá ¿qué dice Yubelquis de los 2 millones? ¿qué es lo que dice ella? yo cuento 2 millones de pesos y que yo no comprendo entonces yo creo que hay que compartir la inquietud pero ¿cuál es la inquietud? Yubelquis escríbele por ahí porque no te entendemos qué es lo que nos quieres comprar ¿pero a dónde lo comparto? no es por esta vía sí, pero compártenos qué Yubelquis perdón no nos queda tan claro Hay una de las preguntas frecuentes sobre el mercado que está hablando que algunos de los proyectos que quieran hacer ¿con cuánto dinero se podrían prestar para comprar una vivienda? típicamente es un 80% del valor de la vivienda hay algunas veces que te financian hasta un 90% del valor pero mi recomendación es solamente financies con mucho el 80% del valor de la vivienda así que si es una vivienda de 2 millones de pesos el 80% es te financiarían 1.6 millones de pesos tú tienes entonces que acumular un inicial de 400.000 pesos ¿ok? a ver si por aquí seguimos con la suerte ¿por dónde podemos visualizar el live nuevamente? muy buena pregunta Víctor muchísimas gracias van a estar publicados en las redes de Argentarium y de la asociación de la asociación Cibán luego que terminemos lo van a subir y también lo vamos a estar publicando en YouTube en el canal de Argentarium TV en YouTube lo vamos a tener y les sugerí también a la asociación Cibán que en el canal de ellos asociación Cibán o en YouTube también lo tengamos que lo tengamos publicado ¿ok? entonces me gustó el artículo en el periódico gracias Chayá pero estamos hablando de primera vivienda ahora si Juguéis pregunta ¿sería recomendable usar tu capital para comprar o construir? mira a mí me preocupa eso de que sea todo tu capital porque yo siempre 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 les invito queridos que mantengan parte de tu capital líquido algunos ahorros líquidos yo no recomiendo que tú metas todo tu dinero para adquirir una vivienda porque señores luego mudarse a una vivienda a prepararla adecuarla mínimamente ponerle los hierros dar una mano de pintura si vas a comprar algunos electrodomésticos o lo que fuera eso también requiere dinero entonces además de que si hay algún tipo de emergencia qué bonito estás viviendo bajo techo en tu propia vivienda pero no tienes cómo responder a una emergencia de 15 mil pesos 20 mil pesos 50 mil pesos así que definitivamente que mantenga siempre un fondo un fondo líquido en el canal en el canal de youtube Cristian ha llegado pregunta ¿cómo es mi hijo de la cuota de la vida? Hablando de su entidad financiera le puede decir que quiere hacer abonos extraordinarios y disminuir la cuota por esa vida pero obviamente vas a tener que hacer un abono extraordinario otra alternativa fuera de decir la entidad financiera que si tú antes tenías el préstamo a un plazo de 20 años que te lo tira 30 años eso va a disminuir también el monto de la cuota mensual no es algo que yo recomendaría pero si te estás muy apretado y no se te hace difícil hacerle frente a eso es una alternativa definitivamente entonces también me dice alguien acá recomendación de esposa como codeudora miren muy importante esto señores la vivienda tiende a ser un bien del hogar pasa a ser parte de la comunidad de bienes de la pareja de la familia y todo el mundo todas las entidades te van a poner a firmar tanto a ti como a tu pareja ok porque en definitiva si luego se que se yo hay que ejecutar esto el préstamo lo que fuera realmente va lo va a impactar a ambos entonces eso implica que que a ambas parejas ambos en la pareja deben trabajar sus historiales de crédito ok y van a tomar en consideración el historial de crédito y los ingresos de las dos personas en la en la pareja otra pregunta de los oyentes quizás se pudieran hacer cuáles son los compromisos que se supone los compromisos nada el pago de la cuota mensual es muy importante va a tener un monto muy importante de deuda en tu historial de crédito y habrás comprometido imagínate tú fácilmente que el 30% de tus ingresos entonces tú quieres más compromiso que eso bien entonces aceptan ese tipo de score de crédito mira aquí algunas entidades esto es lo que la asociación Cibado también lo haría ellos evalúan si tú vienes si tú eres un dominicano ausente que vive en Nueva York o en Miami tú tienes tu score de crédito por allá ellos van a ellos pueden evaluar tus ingresos y también tu score de crédito sobre todo si tienes una garantía que tiene acá que tiene disponible acá así que así yo creo que lo podrían tomar en consideración pues muy bien creo que lo vamos a hacer lo vamos a dejar hasta acá ¿cuáles son las tasas típicas que ofrecen los bancos para préstamos hipotecarios? mira te invito a que vayas a una plataforma que nosotros tenemos que se llama rexi.do rexi.do ahí la asociación Cibado es socia nuestra y vas a poder ver las condiciones de préstamos que tiene la CAP la asociación Cibado por allá y también las demás entidades del mercado y así puedas comparar ojo con algo no es solamente la tasa de crédito de Rexi no es solamente la tasa de interés es también las comisiones y los casos financiados bueno nos despedimos espectacular 246 espectadores 325 espectadores por acá muchísimo también en las redes nuestras gracias a todos señores por estar con nosotros esta noche y nos veremos el mes que viene en el próximo live con la asociación Cibado de ahorros y préstamos muy buenas noches a todos o buenos días no importa porque nos pueden estar viendo en otro momento muy bien con la asociación con la asociación y con la asociación